Sofía Fernández va a empezar a contarnos por qué desde hace horas Mauricio Suárez ya puede considerarse un hombre completamente libre, un hombre completamente inocente, más allá de que la justicia nunca demostró tampoco que fuera efectivamente culpable. Caso Piotante-Livedinsky, Sofía. Un caso que surgió allá por el 12 de julio del 2006. Pasadas las 19 horas habría ocurrido este hecho en donde al día siguiente nos enteramos toda la provincia conmocionada de este doble crimen del psicólogo y su paciente. Recordanos por favor qué fue lo que pasó para el que nunca en su vida ha escuchado que es Piotante-Livedinsky. Bueno, justamente Piotante estaba allí en su consultorio ubicado en calle Valcarce y Chile junto con Estrella-Livedinsky, quien era su paciente. Muchos habló de la relación de ellos, inclusive también una de las hipótesis era que eran amantes. Además se encontró material genético de... Exactamente, por eso era una de las hipótesis fuertes de que habían mantenido inclusive una relación sexual horas antes del hecho. Y posteriormente lo que sí se sabe o lo que está en el expediente es que la puerta nunca estuvo forzada, es decir, que quien ingresó a la vivienda podría haber sido o una persona conocida o Piotante abrió la puerta y esa persona, el atacante, intentó ingresar no por la fuerza, sino que, bueno, a lo mejor era una persona conocida de Piotante, ¿no? Eso nunca estuvo del todo claro, pero lo cierto es que después aparece otro personaje, Andrea Troncoso. Andrea Troncoso era la expareja de Mauricio Suárez, pero en ese momento la actual pareja de Piotante. Inclusive a la madrugada le ingresó un papel escrito por puño y letra de ella por la puerta, por debajo de la puerta del consultorio de Piotante, como con la duda de que si estaba todo bien, ¿no? Claro, recordemos, hay una famosa carta que se la deja como a las 3 de la mañana, según escribe ella. Andrea Troncoso le dice, esta situación no da para más o no entiendo qué pasa, no me contesta, son las 3 de la mañana y vine a verte. Y le aclara que son las 3 de la mañana. Y le aclara que son las 3 de la mañana, lo que para algunos fue sospechoso y esbozaron, bueno, ¿será que está queriendo decir yo vine, yo estaba, se estaba queriendo desligar? Nunca se sabrá si se afasionó. Claro, ella fue con su pequeño hijo de 3 años, quien era hijo de Mauricio Suárez. ¿Por qué entra en esta historia? Bueno, porque se la llama a declarar. ¿Y quién la acompaña a Mauricio Suárez? Va hasta la fiscalía, Mauricio Suárez. Sin embargo, cuando quien llevaba adelante la investigación en ese momento lo llama a declarar a Mauricio Suárez, ya era tarde porque se escapa. ¿Se escapó de la provincia? Se escapó de la provincia y nunca más se supo nada de él. Y previamente le dijo a un amigo, en teoría, me mandé una cagada. Exactamente. Ese amigo dijo a la fiscalía que había dicho eso, sin embargo, frase textual nunca se pudo dar con él. Se lo buscó por todos lados, por Chile, por diferentes provincias. Se intentó dar a través de diferentes vías de contacto y sin embargo nunca tuvieron una respuesta. Vos estás muy acostumbrada porque cubrís estos temas, pero hay gente a la que le llama mucho la atención el funcionamiento de la justicia. Para dar un ejemplo claro, si hoy volviera Mauricio Suárez y dijera yo los maté, ¿no iría a preso? No. No porque la causa prescribió y además porque hoy la jueza de primera instancia, María Cristina Pietrasanta, archivó la investigación. O sea que ya no se puede hacer absolutamente nada. Que no es una decisión arbitraria ni de la jueza ni del tribunal ni de nadie, es lo que dispone la justicia. Exactamente. Es que ya ha pasado un tiempo prescribió la causa. Así que la causa de, o la doble, el doble crimen de Pietranti Livedinsky quedó en Pune. Algo que no debería de pasar, dos personas que fueron asesinadas no van a tener ninguna persona culpable por ese crimen. Bien. Si te parece vamos a escuchar al abogado, que es el abogado defensor de Mauricio Suárez. Hay un dato particular. Él sostiene que nunca en estos 16 años se comunicó con Mauricio Suárez. Hay quienes dicen que sí y que Mauricio Suárez podría volver en cualquier momento a la provincia de Mendoza. Si lo hace, él puede andar libremente. Pero para eso tiene que esperar un mes. Y acá te lo explica el abogado. Nosotros habíamos pedido que se pusiera la prescripción de la pena respecto a Mauricio Suárez. La fiscal había entendido que sí, que también correspondía a lo mismo, porque él ya estaba debidamente identificado que era lo que nos había negado este mismo pedido la doctora Ríos. También hay un tema procesal que es discutible, que es porque la prescripción lleva como consecuencia el sobreseguimiento. Y en este caso no se puede dictar el sobreseguimiento de Suárez porque no ha sido formalmente imputado, que es lo que exige el código para dictar el sobreseguimiento. Entonces, por eso no había un pedido de sobreseguimiento, sino que se dispusiera la prescripción de la causa respecto a su persona. Bueno, la doctora entendió que lo que había que hacer era archivar la causa. Hay una norma del artículo 346 del Código Procesal Penal que dispone que el fiscal, cuando no pueda proceder, y otras cosas más, cuando no encuadre en un delito penal, debe archivar la causa por decreto fundado. Este archivo de la causa siempre es temporario, porque si aparecen nuevas pruebas se puede desarchivar, siempre y cuando no haya, no se haya extinguido la acción penal, que en este caso lo archivan y ya no se va a poder desarchivar nunca porque ya se ha extinguido la acción penal por prescripción. Y bueno, eso tiene como consecuencia el levantamiento de todas las medidas restrictivas respecto a cualquier persona, en este caso a Mauricio Suárez. Bien, Sofi, entonces, ¿hay una parte de la opinión pública que cree que Mauricio Suárez entró a esa casa y mató a esas dos personas? ¿Hay una parte de la opinión pública que lo cree? Lo cierto es que la justicia nunca logró imputarlo. La fiscalía nunca logró imputarlo porque a los tres días él ya no estaba más en Mendoza, se hizo humo del rastro de los investigadores. Y hoy nos queda esto, esta impunidad para siempre de haya sido él o sea quien sea que lo mató. Exactamente, y algo que decía allí el abogado al final es que todo periodo de captura que él tenía a nivel nacional e internacional caducó. Caducó. Por lo tanto, él puede andar libremente, solamente si realmente fue, le quedará en su conciencia. Sí, porque nadie puede saber si realmente fue, porque las pruebas que se recogieron en aquel entonces, obviamente que si ese caso hubiese sido hoy, hoy hay otras herramientas, ¿no? Sí, sí, sí. En aquel momento quizás no se tenían todas las herramientas con las cuales hoy se cuenta, sobre todo en la provincia de Mendoza, como por ejemplo el registro de huellas genéticas. Pero cuando se hizo la prueba de ADN con el hijo de Mauricio Suárez, con las muestras que se habían encontrado en la vivienda de Piotante, dieron negativo. Y esto también es parte de la especulación dentro de este caso, ¿no? De todo lo que se habló. O sea, hubo una prueba de ADN que dio negativo a la... En comparación con la del hijo. En comparación con la del hijo. Sí, bueno, pero sabemos que es un indicio importante siempre esa afiliación directa. Sí, pero no descartan de que haya sido de todas formas Mauricio Suárez. Antes de pasar a más información que trajiste, recordanos esto porque lo trajiste a la memoria con el tema del ADN. Se supo que Estrella Lewinsky había intentado defenderse, tenía material bajo sus uñas. Sí, tenía material bajo sus uñas y también había una mano marcada en una de las paredes, cerca de una llave de luz. Por otro lado, ella, recordemos, que fue estrangulada, fue atacada por detrás. Con una soga de tender la ropa. Exactamente, exactamente. Vamos a repasar, para finalizar esta historia, cómo era la relación, ¿no? Hablábamos de muchos nombres y acá tenemos a cada uno de los personajes de esta historia. Flavio Piotante, el psicólogo, Analia Estrella-Livedinsky, su paciente, que quizás mantenían una relación. Andrea Troncoso, como decíamos, la pareja de ese momento de Flavio Piotante, pero quien era expareja de Mauricio Suárez. Podría ser una de las hipótesis que se deslizaba en esta investigación, que por celos habría ido a atacar Mauricio Suárez a Piotante y que se encontró con Estrella-Livedinsky, quien estaba en el primer piso. Porque él estaba, el Flavio Piotante estaba en la planta baja y Estrella en el primer piso. Y se le encontró, bueno, son todas especulaciones. Diego Coronel, Diego Coronel fue el testigo clave, quien fue el que aportó este dato que vos mencionabas, de la frase que le habría dicho Mauricio Suárez. Diego Coronel, que es funcionario de la Municipalidad de Godoy Cruz. Actualmente. Se reunió con Suárez, que era su amigo, al menos un buen conocido, a cenar en la Aristides, si mal no recuerdo. A cenar y en esa cena, él le desliza esa frase, que en su momento no la tomaron en cuenta y después, a medida que iba pasando los días con respecto a este doble crimen, bueno, la frase tomó fuerza desde otro punto de vista. Claro, porque se lo empezó a vincular a Suárez con el crimen, más me mandé una macana, más su desaparición. Todo era un indicio. Era un indicio. Bueno, y finalmente, bueno, acá teníamos más datos de ellos. A psicólogo, 39 años, era docente universitario, trabajaba en el penal de Bolón Surmer, Analia Estrella de Libedinsky, 30 años, tenía, era paciente y alumna de Piotante. Bueno, pero esta causa, lamentablemente, va a quedar en las páginas negras, como bien decías, de la justicia mendocina, en donde no se pudo dar con el atacante o los atacantes, porque siempre también se deslizó que podrían haber participado quizás más de una persona. Claro, pudo ser más de una. Pero algunas pruebas, todo indicaba que había sido Mauricio Suárez porque el celular había indicado también que había estado cerca de la zona, una de las antenas, que abandonó su vehículo y que no se supo si se fue a la terminal, si se fue hacia Chile o si tomó un avión y se fue a otro lugar. La causa se cerró y queda para la historia. Ahora está la expectativa de saber si aparecerá, ahora que sabe que no le puede pasar nada, Mauricio Suárez. A ver a su hijo, porque inclusive nunca más vio a su hijo. Claro, ¿hoy cuántos años tiene su hijo, más o menos? Y en ese momento tenía 3 años, más 16 años, 19 años. Gracias, Sofía, completísimo.